Hola, soy Ana from What I Teach y hoy os quería traer seis herramientas digitales en seis minutos. Va a ser bastante complicado comprimirlo todo tanto, pero al menos tendréis unos pocos snippets de cada una. Vamos a ver si lo consigo. ¿Estáis listos? Estas seis herramientas que os quiero contar en seis minutos son herramientas que he estado utilizando mucho estos meses de remote learning pero que también he usado durante muchos años antes porque realmente son muy prácticas, te permite tener feedback de los alumnos y las utilizo tanto dentro como fuera de la clase. Estas herramientas son Google Classroom, Wizard, que ya sabéis que tenéis un tutorial bastante completo paso a paso en mi canal, os lo dejo enlazado aquí, sí, por aquí. Google Classroom, Wizard, Quizzes, Quizlet, Adlet y la última Edpuzzle. A ver si os sirve ver un minuto de las principales características de cada uno para tener a little bit of a taste of them. Espero que os sea muy útil. Ya me contáis, ¿vale? Lo que os quiero enseñar es Google Classroom. Lo que más me gusta sobre todo es que te crea esta conectividad con todas las apps de G Suite tanto para profes como para alumnos. También te permite generar códigos Meet para hacer reuniones de clase o videollamadas, organizar las tareas por topics, por temas, para que sea más claro para los alumnos. Te permite programar, veis que esta está en gris, te permite programar las tareas y cuando quieres que les aparezcan en vivo a los alumnos. A la hora de crear tareas tiene muchísima conectividad con aplicaciones externas. Entonces aquí puedes colgar el link o directamente desde la aplicación externa te deja hacer la conexión directamente. Cuando creas una tarea puedes subir documentos de Google Drive y por ejemplo si yo quiero que mis alumnos vean este documento puedo elegir si solo quiero que lo vean o lo que está muy bien es hacer una copia para cada alumno y esto quiere decir que es aquí accederán como una ficha. Le podemos asignar una fecha y le podemos asignar un tema. Para mí lo peor es que aquí en instrucciones no puedes personalizar el texto con negritas, subrayados y cosas así. La aplicación que me gusta mucho a mí y que tengo un tutorial entero sobre ella es Wizard. Una de las funcionalidades que más me gustan es que puedes elegir aquí el diseño y lo puedes personalizar todo mucho hasta los tipos de letra y puedes poner tus propias imágenes pero sobre todo que tienes muchísimos tipos de tareas para añadir multiple choice, imágenes, relacionar a mil mil cosas. Aquí en review lo puedes revisar como si con la vista del alumno. Aquí te da diferentes opciones para asignarlos a los alumnos entre ellas Google Classroom que para mí es lo más práctico. Y finalmente aquí en Answers es donde tú como profe vas a ver las respuestas de cada alumno, se corrige automáticamente y además puedes cambiar respuestas para dar por buenas cosas que a lo mejor no hubieras aceptado tu dirección. Se llama Quizzis, me gusta muchísimo. La utilizamos muchas veces en lugar de Kahoot porque en clase no necesitas proyectar una pantalla para que los alumnos vean las preguntas. Simplemente con un dispositivo para cada uno ellos pueden estar viendo las preguntas que les van saliendo. Las preguntas se mezclan para que no se copien del compañero y la interfaz de juego que les crea es pues muy parecida así a un juego. Ahí les crea como un hype y unos nerviositos que es que es muy divertido para ellos. Está muy bien. Entonces aquí tú como profe te lo puedes organizar por carpetas y luego si haces clic en informes puedes ver qué tipo de juego fue, si fue en directo o si fue asignado como tarea. Puedes ver cuánta gente ha jugado, hace cuánto, la precisión de las respuestas y si entras dentro puedes ver los resultados alumno por alumno. Y luego a la hora de crear está muy bien porque te permite hacer muchos tipos de preguntas y te permite añadir imágenes, puedes cuando escribes subrayar o poner cosas en rojo e imágenes tanto como para las preguntas como para las respuestas. La verdad es que se puede personalizar muchísimo y poner el tiempo de respuesta y demás. Una aplicación o una web que es muy muy práctica sobre todo para practicar vocabulario. En este caso yo os enseño un set de vocabulario de food que hemos hecho con mis alumnos. Yo lo empiezo con 10 palabras y vamos añadiendo en cada clase y aquí te salen las tarjetas y por detrás le puedes asignar una imagen. Entonces tú aquí abajo como profe puedes editar o puedes añadir más, ¿de acuerdo? Lo que está muy bien es luego asignar, si haces clic aquí, a los alumnos en Google Classroom por ejemplo o directamente copiando el link y ellos llegarán a esta página y aquí pueden practicar. Pueden clicar en Learn, Write, Spell, Test o pueden hacer juegos para aprender las palabras de vocabulario y no hace falta que solo sean palabras, pueden ser definiciones, conceptos, lo que queráis. Por un lado se pone una imagen y por otro una palabra o se puede poner palabra y palabra o palabra y definición. Hay muchas opciones. Es una muy buena manera de compartir contenido con los alumnos o para conseguir su feedback. Por ejemplo, si hacemos clic en Padlet, hay muchos tipos de personalizaciones del board que quieres crear. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta de estantería porque la puedes organizar como por categorías, ¿de acuerdo? Y entonces tú aquí pones columnas, por ejemplo, K, luego haces otra columna W y L y así puedes, aquí los alumnos pueden contestar en lo que ya saben, lo que quieren saber y al final lo que aprendieron. Luego lo que está muy bien también es a la hora de compartir con los alumnos, puedes hacerlo de muchas maneras, copiar un enlace y se lo das, un código QR que yo esto es lo que uso más, les proyecto en la pantalla y lo escanean con los iPads. Hay muchas maneras de compartición y puedes decidir si solo pueden ver, si pueden ver y editar, etc. Y también lo puedes usar para colgarles tú links o imágenes o archivos y pueden acceder a ellos y los tengan todos ordenados en categorías. La última aplicación que os quería enseñar es Edpuzzle que te permite personalizar vídeos y inserir contenido en ellos. Por ejemplo, trabajando con un vídeo de YouTube puedes poner el link del vídeo que tú quieras. Este vídeo que creé yo para ellos de Wasware lo puedes cortar si quieres, si al principio tiene publicidad o cosas así. Y entonces aquí en Questions puedes elegir el tipo de preguntas que quieres. Puedes ponerle una nota para clarificar, puedes elegir Multiple Choice Questions, puedes poner preguntas abiertas y puedes elegir el momento del vídeo. Puedes elegir el momento del vídeo en que tú quieras que aparezca esa pregunta. Entonces, cuando los alumnos lo visualicen, se parará y aquí al lado les hará ver la pregunta. También se puede conectar con Google Classroom que está súper bien y te genera automáticamente un informe con las respuestas de los alumnos.